Ya sabéis que hemos llegado a los 30 millones de Squad Buster y tal y cual, pero hay una nueva meta Hay una nueva meta de Squad Buster, ¿vale? Veis que hay una nueva ¡Tada! ¿Vale? ¡Tada! Acabamos de bloquear un hito final Si llegamos a 40 millones de prescripciones, esta hermosa declaración estará disponible en Squad Buster en el lanzamiento global y solo por un mes Vamos a ver el vídeo 1 millón, 5 millones, 20 millones La gente, ¿vale? Está preguntándose, oye, ¿dónde está el pin? ¿Dónde están los cofres? Os lo dan cuando llegue el global, cuando llegue el global os darán todo Todos de golpe, ¿vale? Aquí están todos los emotes que van a salir, tal y cual, que se filtran cosillas Si ves cositas por aquí, casi Bueno, veis, una nueva sorpresa para ti en este especial Un Sumerstone 40 millones, ¿vale? Es exclusivo For your plaza, me gusta que llegue a un plaza 40 millones, ¿creéis que de aquí a 14 días, es decir, dos semanas, llegaremos a 40 millones? Yo lo veo dificilillo En el sentido de que hemos tardado bastante en llegar a 30 Oye, si llegamos, estupendo Nunca se sabe, ¿vale? Nunca se sabe, así que ya sabéis, si queréis, si no habéis tenido el juego, lo que sea Podéis prescribiros Y ya está Y si a ver si llegamos, estaría guapo Estaría guapo Moco ¿Vale? Creo que conocí el juego Estuvimos jugando aquí en directo Porque nos dieron una Una beta cerrada Al igual que yo, di 5 Beta cerrada a la gente del chat ¿Vale? Para que jugase Lo di por Twitter Lo di por YouTube Se lo di un amigo Y lo di también aquí por el chat Por Twitter O sea, por Twitch, ¿no? Pues Moco está buscando Está buscando gente ¿Eres un artista? ¿Conocen las últimas tendencias de la moda? ¿Recibiste elogios por lucir bien? Sigue leyendo porque Moco está buscando ideas de vestimenta Consulta las pautas a continuación Comparte tu outfit antes del 5 de junio En x barra Twitter O Instagram con el hashtag MocoOutfit O directamente en Discord, ¿vale? Que tenía el Discord El concepto ganador se agregará al juego Y esto me parece increíble Porque es una notición O sea, aparte de que De que te dan la oportunidad De hacer tu propio diseño Y te dan ahora abajo Que lo va a mover El muñeco Para que tú en plan Estilo Estilo Supercell Make, ¿vale? Esto significa que el juego va adelante Es decir Si están ya buscando diseñadores Porque le faltan diseñadores Y le faltan cosas Si están haciendo eso Porque le falta gente Para lanzar el juego Por lo tanto, esto es una locura Es otro juego Que no es 100% de Supercell Pero es un juego de Supercell Entonces Va a venirse otro juego Aparte de Squad Buster Se puede venir a final de año Este juego Perfectamente Además, este juego lo vimos Que estuvimos jugando Era parecido A Squad Buster Un poquito más realista Un poquito tal Es verdad que era mucho de lurkeo Y mucho de farmeo Pero Era una beta A lo mejor le han dado una vuelta de tuerca Como a Squad Buster Y le han ¿Sabes? Le han pulido un poquito más, ¿no? Aquí veis, ¿vale? El ejemplo Tal Por ejemplo Que se vea por delante Que se vea por detrás Como se ve Tal Aquí La base Vale, es decir Ya tenéis aquí el personaje hecho Para que se vea la base Y más información Bueno, pues 5 de junio Los votos 100 Empiezan el 6 de junio Y terminan el 12 de junio Y si necesitan más preguntas O si tienen más preguntas Entras al Discord Así que esto me parece Espectacular A un nivel de que podemos tener Dos juegos en un mismo año A lo mejor no Llega en 2025 Pero Cuidado Cuidado, ¿eh?